Bien, continuamos con más en la revista El Día y tenemos temas especiales para tocar hoy día. Por eso tenemos un invitado que es el licenciado Alejandro Velarde, el psicólogo y terapeuta también sexual. Bienvenido a la revista El Día. Gracias, buen día. Un licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Un gusto, bien. Tocar un tema que no todos se animan a tocarlo, ¿no? Sí. El tema de qué es la masturbación primeramente. Claro, bueno, en principio cuando se habla de masturbación se habla de lo que se conoce como autoerotismo. Es una práctica sexual que se caracteriza por estimular el propio cuerpo hasta llegar a la satisfacción sexual. Digamos, generalmente se puede llegar, mediante la estimulación de los propios genitales, al orgasmo. Aunque no siempre la masturbación termina en orgasmo. Pero la definición de masturbación tiene que ver con el conocer el propio cuerpo, el excitarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y alcanzar cierto nivel de satisfacción que puede o no llegar al orgasmo. En términos generales eso sería la masturbación. Licenciado, ¿por qué la gente muy poca dice yo me masturbo? Bueno, porque la masturbación tiene un estigma, una serie de prejuicios y preconceptos que tienden a considerarlo negativo, ¿no? La mayoría de la gente puede pensar, por ejemplo, que la masturbación tiene que ver con gente inmadura. Los inmaduros son los que se masturban. Es una práctica que es inadecuada, se la consideraría, ¿por qué? Porque no va encaminada directamente a la reproducción, por ejemplo. Se la consideraría también inadecuada porque no implica a otra persona, porque la persona que se masturba se satisface sola. Sin embargo, esos criterios son directamente encaminados a otros aspectos. Por ejemplo, la sexualidad no tiene que ver necesariamente solo con la reproducción. La sexualidad tiene que ver también con el placer. Por otro lado, el conocimiento del propio cuerpo, el autoerotismo, es el paso principal, el primer paso en realidad para tener una buena vida sexual, una vida sexual plena. Y la masturbación cumple ese error, sobre todo en las etapas de la adolescencia. En las etapas de la adolescencia, sobre todo el adolescente varón, aunque también el adolescente mujer, pero lo hace de diferente manera, ¿no? Practican la masturbación y esto les permite conocer el propio cuerpo en una situación de mayor seguridad de repente. Porque, por ejemplo, él se siente seguro al conocer sus sensaciones sexuales en una situación en la que no va a recibir críticas sobre su desempeño o sobre el tamaño de su pene. Por ejemplo, que en la adolescencia es un tema bastante crítico o complicado, por ejemplo. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres? ¿Quiénes se masturban más o cómo se trata este tema? Bueno, la diferencia básica entre la masturbación de hombres y mujeres tiene que ver con la forma como se realiza. En función a los genitales, a las lógicas diferencias que existen entre los genitales. En el caso del hombre, al existir un pene, es mucho más fácilmente manipulable y es mucho más fácilmente que este hombre se familiarice con las sensaciones que vienen de su genital. A diferencia del caso de la mujer, que los genitales están como que un poco más escondiditos, si vale el término, y el prejuicio también está en no tocarse esa zona en que no es bueno que se esté acariciando ahí. Entonces, la forma de estimulación no es tan directa. Por eso es que es más usual que el hombre se masturbe más fácilmente por la facilidad de manipulación de su genital, a diferencia de la mujer. Ahora, licenciado, usted como también jefe de carrera de psicología de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, me imagino que ha tocado muchas personas que lo ven malo esto. ¿Qué opina sobre esto? Claro, por eso, la masturbación es considerada... Si la persona piensa que la relación sexual tiene que ver solamente con la reproducción, lógicamente va a decir que la masturbación es inadecuada porque no está encaminada a la reproducción. Si la masturbación impide que la persona tenga otras relaciones, o que tenga relaciones más bien de pareja con otras personas, entonces solamente ahí estamos hablando de que hay un problema con la masturbación. Eso me gustaría que pueda quedar claro. La masturbación en sí no causa ningún tipo de problema ni físico ni psicológico, el hecho de que una persona se masturbe. ¿Cuál es el problema? El problema puede ser que la masturbación se convierta en la única forma de satisfacción de esta persona, que ya no tenga relaciones sexuales con su pareja, que tenga dificultades en relacionarse en general con otras personas, y que su vida sexual se circuncriba solamente a la masturbación. Ahí sí estamos hablando de un problema, pero el problema es la compulsividad sexual hacia la masturbación. Licenciado... Lo mismo puede pasar en otros aspectos. ¿Y qué relación tiene la masturbación con la eyaculación precoz? Hay una relación en el sentido de que cuando un hombre se masturba y tiende a hacerlo de manera rápida, se predispone para la eyaculación precoz en una vida sexual posterior, digamos, ¿no? ¿Es decir que una persona se masturba mucho? Ayuda. No es que le cause la eyaculación precoz, pero le facilita, le predispone. Pero ahí está el detalle interesante. En la terapia sexual, cuando un hombre tiene eyaculación precoz, la terapia sexual se caracteriza por una serie de ejercicios que hace él en privado, lógicamente, primero solo, después con su pareja, de tal forma que él aprende a controlar su respuesta sexual y no excitarse muy rápido y, por tanto, no eyacular descontroladamente. Uno de los ejercicios principales que se utiliza es un ejercicio muy similar a la masturbación. Es un ejercicio masturbatorio que realiza él. Entonces, lejos de ser problemático, en este caso, la masturbación más bien le ayuda a salir de un problema. Así como le facilitó que pueda tener eyaculación precoz, también le facilita salir de la eyaculación precoz. Obviamente es algo sistematizado. Tenemos preguntas por parte de nuestros otros presentadores. Está Edmundo, está Benjamín en la cocina. Benjamín, el licenciado los escucha. ¿Tienen preguntas sobre este importante tema? ¿Nos repite la pregunta? Sí, bueno, estoy escuchando atentamente y, en realidad, como es un tema que, en general, en la sociedad es bien tabú, creo que uno ya tiene la particularidad que cuando quiere opinar libremente hay una especie de bloqueo porque no es un tema abiertamente desde el punto de vista cultural e inclusive también religioso. Yo tengo una pregunta, Benja. Hace rato, bueno, también Luigi hablaba sobre que cuando uno se masturba piensa no solo en su pareja sino en otras personas. ¿Quizás esto no incita a la infidelidad? Bueno, el deseo y la fantasía sexual es algo de libre decisión de la persona. El incitar o no a la infidelidad es una cuestión básicamente personal. Se puede dar, por supuesto, a través de la masturbación, pero también se puede dar a través de las relaciones sexuales, no más con la otra persona. Entonces, en sí, si usted tiene una fantasía sexual que involucra a otra persona que no es su pareja, ahí el dilema no tanto es si usted está teniendo esa fantasía a través de la masturbación o a través de la relación sexual nomás con su pareja porque puede estar pensando en otra persona. Licenciado, tocamos un tema... El dilema es más un poco moral ahí, ético de repente. Licenciado, tocamos un tema bastante importante, Benja, ya en el tema religioso. Los religiosos lo llaman impureza sexual. ¿Por qué? Porque en el momento en que vos estás con este tema de la masturbación, estás pensando no solo en tu esposo, estás pensando en otras personas, o quizás muchas personas ponen una fotografía y lo hacen. Ahí estamos llamando... Entra la infidelidad, entra la impureza sexual, entra los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no? Que obviamente no provienen en esta parte de Dios. Claro, eso depende de los parámetros de cada persona, ¿no? La vida sexual de la gente tiene que ver no solo con mi práctica sexual específica, sino con los valores religiosos que yo pueda tener. Lo que la concepción religiosa me diga, que sea bueno o que sea malo, tiene que ver con concepciones morales y valorativas en general. Entonces, lo que hay que aclarar aquí es que nadie está obligado a tener ningún tipo de comportamiento que contradiga sus principios valorativos o religiosos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si desde el punto de vista religioso, de la religión que yo practique, esa conducta sexual es negativa, yo no tengo la obligación necesariamente de hacerlo. Exactamente. La libertad sexual consiste en responsabilidad sexual. Y una buena salud sexual consiste en que mi vida sexual encaja con mis valores y mi forma de percibir. ¿Dónde está el problema? Que yo piense que mi forma de pensar, que mis valores, son los valores que todos deben adoptar y que usted debe tener el comportamiento sexual que yo tenga y que yo empiece a pensar que usted es una persona anormal o diferente porque usted no practica las cosas que yo practico. Licenciado. No, ese sería el problema en realidad. A ver, pongámonos en el papel de los padres. ¿Qué pasa cuando un adolescente se está masturbando y es encontrado por sus padres? Bueno, en primer lugar... ¿Cuál debería ser la reacción del padre? ¿Cuál debería ser la reacción del hijo? Porque sabemos cuál es la reacción. Claro. La reacción de esconderse. Claro. De sentirse averigüado o demás. Esa reacción pasa por algunas consideraciones. Primero, que los padres entendamos que es una realidad innegable. El adolescente en algún momento se va a masturbar. Lo querramos o no lo querramos o nos enteremos o no nos enteremos. En primer lugar, es una realidad que sucede. En segundo lugar, lo ideal es que como padres podamos brindar un ambiente de aceptación y orientación hacia cualquier tipo de conocimiento de los aspectos sexuales de mi hijo, digamos. Entonces, la actitud tiene que ser más de orientación que de confrontación. Primero, usted no puede evitar que él se masturbe. ¿Pero qué pasa si el padre encuentra revistas pornográficas debajo de la cama? En ese caso, por ejemplo... De ejemplo, algunas cosas de sí. Si la situación ya es directa, como se dice, entonces lo importante sería un enfoque directo también con él y conversar con el hijo, ¿no? Y explicarle, por ejemplo, que lo que existe en esto que se llama pornografía no es lo que responde realmente a lo que es la sexualidad, la vida sexual de las personas. Porque ahí en la pornografía se ve una sexualidad diferente y peligrosa. Porque, por ejemplo, en los videos pornográficos no se ve que utilicen preservativos, no se ve que tengan precauciones o que haya riesgo de ITS, de VIH, de embarazos no deseados. Entonces, si un adolescente consume pornografía, está expuesto a tener una visión distorsionada de la vida sexual, que lo puede llevar a tener problemas en su vida sexual. Es decir, el papel de los padres es orientar y explicarle que esto que se llama pornografía tiene connotaciones que si usted no la sabe bien, si el hijo no la sabe bien, puede tener problemas. Por ejemplo, el uso del preservativo. ¿Los padres tienen que esperar encontrar a sus hijos masturbándose en su dormitorio, en el baño, donde usted quiera, de la casa escondidos, o tienen que hacerlo antes de...? Lo ideal es antes, obviamente, ¿no? Desde las primeras etapas del desarrollo de nuestros hijos tenemos que tener esa actitud de apertura, de responder a la curiosidad natural que los hijos van teniendo. Los hijos, cuando son chicos, póngale, tiene cinco años, y él agarra y toca el pene del papá y dice, pene, o pregunta, ¿y esto? ¿O por qué tu pene es más grande o tu pipí es más grande que el mío? Entonces, la actitud de respuesta tiene que ser totalmente natural, como le respondería en cualquier otro aspecto. Por ejemplo, mi pene es más grande porque yo soy más grande. Y además se llama pene, o sea, utilizar el término correcto no es una mala palabra. Licenciado. Por ejemplo. Conozco gente, no les voy a decir los nombres, lógico, que se masturba hasta 10 veces al día. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, ahí sí hay un problema porque estamos hablando de compulsividad. Cualquier cosa que se hace en exceso es negativa, por supuesto. Y además, si esa masturbación implica que tiene dificultades en su vida sexual con su pareja, o tal vez no tiene pareja, obviamente estamos hablando de un problema de compulsividad en torno a la masturbación. Y físicamente hablando, ¿masturbarse cuántas veces al día, a la semana, al mes es adecuado? O sea, ¿no conlleva a otro tipo de... Eso es muy relativo. Cuando un hombre o una mujer se masturban, digamos, el proceso fisiológico de la respuesta sexual es el mismo que cuando tienes relaciones sexuales con una persona. O sea, si él eyacula a través de la masturbación, ese proceso de eyaculación es exactamente el mismo que tendría teniendo relaciones con otra persona. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, no hay diferencia. Y no hemos nacido con algo así como un stock de orgasmos, que si los vamos gastando ya nos quedan pocos para el resto del trayecto, digamos. Entonces, no es que se desgaste la persona. No hay ese riesgo. Y si hablamos de la pareja, a ver, vámonos, dejemos a los adolescentes a sus lados. Ya. Una relación de pareja o un matrimonio. Un señor, un esposo que se masturba, ¿pierde el deseo de su esposa? No necesariamente. Eso es diferente. Si en el caso de una vida de pareja, la masturbación debiera ser algo simplemente complementario si es que se da. ¿Me entiendes? La masturbación es más frecuente en una persona que no tiene pareja estable, por razones obvias, digamos. En cambio, si estamos hablando de una pareja establecida, la masturbación tendría que ser solo una práctica más alternativa que pudiera o no existir. Pero eso ya es una decisión de cada uno. Pero si existe la masturbación, por ejemplo, si él se masturba igual, eso no tendría que quitarle la frecuencia de la actividad sexual con su pareja, ni tampoco necesariamente el deseo hacia su pareja. Pero, lógicamente, lo más probable tendría que ser que generalmente tenga relaciones con su pareja y muy pocas veces se masturbe o no lo haga directamente. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias por tocar un tema bastante importante que muchos jóvenes, parejas, como lo dijo Alexi, necesitan saberlo de manera religiosa, de manera psicológica también, para poder tratar estos temas. Gracias por estar acá, Alexi. Licenciado, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. Seguro que mucha gente se ha quedado pensando este tema, porque no siempre se lo habla abiertamente, la masturbación. Así es. Seguro que si uno habla en charlas de amigos, uno va para atrás y prefiere hablar del clásico Oriente y Blooming, que viene el domingo, antes de hablar de la masturbación. Pero es importante. Es importante enfrentarlo y asumir que es una práctica sexual más y no estoy obligado ni a hacerlo ni a no hacerlo. Depende de mis valores, mis principios, para ejercer este tipo de práctica o no. Perfecto. Gracias, licenciado. Muy amable. Un gusto. Seguimos con más aquí en la revista El Día. Gracias.